Hola amigos y amigas, nos invitamos de lunes a domingo de 3 de la tarde a 3 de la mañana a la licorera del Piero en la secundaria, el mejor ambiente en el que puedes compartir con tus familiares, amigos, tu pareja, tus compañeros de trabajo, todo lo mejor, con las mejores empresas. Así es, y nos invitamos a la licorera del Piero que consuman el juguetazo, el juguetazo es una especialidad de la casa. Con 6 cervezas por 15 mil pesos, se ahorran una cerveza. Aparte de eso, también les ofrecemos todos los licores tanto nacionales como extranjeros. Licorera del Piero, el mejor ambiente para quienes son ustedes. Nos esperamos.